Obras de modernización se realizan en el área de pediatría del Hospital Tomás Uribe Uribe para el beneficio de los usuarios de Tuluá y toda la región del centro y norte del Valle. El área de pediatría del Hospital Tomás Uribe Uribe se ha transformado y especializado para brindar un mejor servicio a sus pequeños usuarios. De todo es conocido las condiciones en que se encontraba el hospital en su infraestructura física. Afortunadamente, en la medida en que hemos ajustado la prestación de los servicios, en que hemos aumentado la facturación, en que el hospital ha vuelto por el sendero de ser el mejor hospital de la región y de ser la mejor casa de salud, pues eso también implica que tenemos que ponerle atención a la infraestructura y nos hemos dedicado no solo a reorganizar, a generar una cultura diferente en el personal, sino a reorganizar esa parte física. Es así como este pabellón de pediatría, pues los hemos adecuado en la pintura, en la distribución que se apropia a este tipo de pacientes. Los pacientes llegaban aquí al hospital al área de urgencias en medio de la problemática de los adultos con toda la parnafernalia que implica llegar a un servicio de urgencias y entonces hemos determinado que ya la urgencia de pediatría se atiende acá en unas condiciones pues mucho más adecuadas para los niños, de mucha más tranquilidad, con un resultado efectivo porque aquí están los médicos generales, están los pediatras, está el servicio de hospitalización, está integrado en toda esta área, todo lo que tiene que ver con la pediatría. Y entonces con este enfoque y con estos avances y con estas inversiones, pues creo que es que respondemos a la comunidad tulueña y vallecaucana en términos de nuestro eslogan de volver a ser los mejores. La adecuación del área de pediatría ofrece un ambiente agradable para brindar una estancia acogedora a los pequeños que necesitan atención médica. Entonces aquí tienen este servicio tan bello, tan muy bien adornado, muy alegre, que procura pues que haya salud para nuestra infancia tan golpeada hoy en día por tanto situación social. El cambio se nota y las madres agradecen la adecuación especial para sus hijos. Muy bonito, está muy bonito todo y me gusta mucho que los sanitarios para los niños son pequeñitos, está muy bonito todo, el servicio muy bueno. Sí, es muy agradable para ellos, ellos miran y se entretienen mirando las figuritas y se siente muy agradable. Un servicio que brinda el Hospital Tomás Uribe Uribe con el fin de servir de manera excelente a sus pacientes. Este es un hospital de referencia, nos hemos especializado en eso, nosotros no competimos en el mercado, nos hemos especializado en que todos los tulueños, que todos los habitantes del centro y norte del valle tengan una posibilidad de venir aquí. Aquí hay servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año de mediana y alta complejidad en las especialidades básicas y en algunas subespecialidades. Entonces no duden, no duden en consultar cuando así lo requieran, cuando sea su necesidad de ser remitidos a este centro hospitalario donde van a encontrar una atención humanizada, donde van a encontrar una atención oportuna, donde van a encontrar una innovación tecnológica y un hospital dispuesto, dispuesto a solucionar todos los temas de enfermedad de las personas que aquí así lo soliciten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!